Subiendo recio en las esquinas Por toda América Latina Desde Tijuana a Villa Juárez Vamos para arriba, no te lo hago Siempre lo que quiero y quiero Vamos para arriba, para ser sincero Y aquí me cuento con dinero Pero me cuento con miguero Y cuento con mis homies por mi griego Siempre lo que quiero y quiero Vamos para arriba, para ser sincero Y aquí me cuento con dinero Pero me cuento con miguero Y cuento con mis homies por mi griego Ya llegó el día de mayo Y seguro te apantallo En esto tengo callo y más cuando me aviento un gallo Ya ni batallo, pura rima buena Te canto lo que vivo con mis homies Pura crema, metido en problemas Por el vandalismo Cuidamos la espalda, puro canalismo A un lado tu egoísmo Homies somos de los mismos Y si quieres problemas directo para el abismo Causando sismos sin ocupar de dinero Haciendo cosas que esos güeyes ni pudieron La diferencia es que yo lo hago verdadero Directo del guero para el mundo entero Yo siempre lo que quiero y quiero Vamos para arriba, para ser sincero Y aquí me cuento con dinero Pero me cuento con miguero Y cuento con mis homies por mi griego Yo siempre lo que quiero y quiero Vamos para arriba, para ser sincero Y aquí me cuento con dinero Pero yo cuento con mi guero Y cuento con mis homies por mi clima Puede que no tenga feria pero watch a donde ando Director de Baja Cali en Monterrey ando sonando Grabando para las calles con el OGMC 2-3-6 está en la casa y desmadre Vamos a hacer cronices 4 Siempre haciendo lo que quiero con la deli Un derrap recorriendo todo el guero Y dime lo que quieras pero ya no paro compa Tenemos soldados que te rompen a la trompa Lo aprendí desde morro el respeto te lo ganas Seguiré rapeando hasta que me salgan canas Diferentes estados pero con la misma causa A su pinche vida yo le voy a poner pausa Yo hago siempre lo que quiero y quiero Para ser sincero Ya que me pate con dinero Pero yo cuento con mi guero Y cuento con mis homies por mi clima Yo hago siempre lo que quiero y quiero Para ser sincero Ya que me pate con dinero Pero yo cuento con mi guero Y cuento con mis homies por mi clica muero Dicen que no podía y los dejé tragando moscas El éxito es algo que no creo que tú conozcas No me las doy de gallo solamente lo que es El esfuerzo me ha llevado subir a otro nivel 6, 6, 4, 2, 3, se espato No soy novato En esto llevo rato Haciendo guato por todos los greros Mi guero es mi familia y la familia es primero Yo hago siempre lo que quiero y quiero Para ser sincero Ya que me pate con dinero Pero yo cuento con mi guero Y cuento con mis homies por mi clima Yo hago siempre lo que quiero y quiero Para ser sincero Ya que me pate con dinero Pero yo cuento con mi guero Y cuento con mis homies por mi clica muero Pues que he pensado Así es Es el cínico locote Es el auge Crony 6, 6, 4 La 2, 13 Yeah T.I. Rekord Home Desde Monterrey Hasta Tijuana Jugando mucha marihuana Ha 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 Gracias.